¿Quieren jugar algo? Perrieronito Rincon, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Papá? Ah, hola Vanessa ¿Papá, qué estás haciendo? Y le soy sincero, no lo puedo entender Pero yo me resbalé y pegamento Yo toqué y tengo discos en mis manos ¿Qué? 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 Ay, mamá, un ronito rincon me controla ¿Qué? Un ronito rincon me controla, les explica Eiffel, un evento especial No sabría pescado ¿Dónde yo caí? Ya tengo discos en mis manos y perdí el control Lo tendría si pudiera Pero un ronito rincon está detrás de la consola Yo entiendo que un ronito rincon Oh, ya entiendo El ronito rincon es una metáfora para lo que te controlas La gente es un ronito rincon No había un ronito rincon No había un ronito rincon Mi maestro es un panda Eso sí era un ronito rincon Hay un rito rito rito, yo te lo rito rito Hay un rito rito, rito rito, rito rito Solo yo, rito rito rito, rito rito ¡Esa es tu tierra! Esto no es un mensaje Hay uno rito rito, ¡así de la consola! ¡Ay no! ¡Se fue! ¿No hay descontrol de rito rito? ¡No hay descontrol de rito rito! ¡Eres un novio punk! ¡No te voy a pensar aquí, papá! Solo importa que yo creo que soy tú ¡Creo que soy tú!